Beto Cervantes, vocalista de la agrupación Explosión Norteña es otra víctima de la ola de asesinatos en contra de miembros de grupos musicales en México. El crimen ocurrió en un domicilio de la colonia Constitución en playas de Rosarito, Baja California, a donde arribó un comando armado que iba por él. Beto forcejeó con uno de los sicarios tratando de quitarle un arma para defenderse, y fue en ese momento cuando lo ejecutaron. Hasta el momento no se sabe el móvil del crimen y los demás miembros del grupo no han declarado nada, solo expresaron su cariño y respeto por su compañero así como sus condolencias a sus familiares. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y unete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.